qué tal mis queridos amigos bienvenidos aquí a un vídeo más en nuestro canal gente de guate el día de hoy pues mis amigos nosotros queremos mostrarles allí un barrilete gigante que estuvimos haciendo el día de ayer va ahí con Doroteo más que todos lo hicimos nosotros y entonces el día de hoy queremos allí pedir el apoyo a los compañeros también que nos ayuden ya que falta un poquitito todavía esto es la intención de este barrilete para poderlo volar más tarde que nos lleva a todos pueden ver cuando este lado no es el bonito ese es el lado bonito de entonces ahí nos faltan ahí donde pueden ver ustedes los agujeros y como somos muchos vamos a tener ahí la privacidad para que lo decoremos lo que falta y no era que después se coloque eso atrás cuál es el sitio si lo que pasa que nosotros fue como solo teo y yo lo estamos haciendo y que este es lleva bastante tiempo lo hicimos como en seis horas fue entre dos imagínense el tiempo que se invirtió ahí entonces pensábamos dejarlo así pero como ya viene ya vino más apoyo entonces queremos completar el papel manila para que aguante un poco no sabemos al 100% si va a aguantar va pero esa es la intención que tenemos entonces aquí hay más papel primas y el objetivo es como les digo rellenar estos agujeros después y después lo coloreamos así que y el asunto es que no no tenemos no tenemos mucho tiempo así que yo les pido va que el tratemos la forma de hacerlo así muy rápido pues porque tenemos muchos trabajos el día de hoy pero pero la tijera la tijera ahí sobre la mesa la tijera ahí está busca adentro porque el llaner lo agarró bueno mi gente yo creo que lo más divertido va a ser cuando vamos a intentar a elevar ese barrilete porque está grande pero eso no va a querer allá donde siempre lo volamos bien será allá en chicoco no porque mi padre está ocupado para que nos haga un flete en el camión el barrilete más grande de aquí de la región porque nunca había visto un barrilete tan grande que van a volar aquí para que hay que sacarle su figura más o menos aquí no son frijoles no hay lápiz ahí pero si cada pliego sale uno aquí ve es que sería bueno que así ve yo si no me gusta yo si me con sombrero el marvin vino a ver un rato también ya en la mera noche pero vino a ver si ah que hay una pero desde la 1 y yo está diciendo al teo obviamente no se lo creí porque yo sé que no es cierto si está cari o que pidió cari ah yo me paro un poco aquí si allí si el sem se fue pero ya después ya no se mueve rayos yo me siento yo mejor me siento yo lo hago como empezar yo lo hago como empezar ahora que lo hice ahorita ya que cuando ellos miden ustedes se lo pegan ah y ahí miden otro lado ellos y y ya si yo a uno lo voy a sacar viendo otro lo corte y así para que les haga más fácil porque no lo meten abajo eh no lo acabas no dije peor ah porque ese es del lado de aquí arriba estamos nosotros vamos a pegar un aquí aquí vaya a hacer una línea porque después lo cortan si río yo a veces me no yo a veces me distraigo pero así pasan un poquito de la regla bueno ahí están todos trabajando mucho para terminar el barrilete como les digo ya es poco lo que falta pero no pensábamos hacerlo mas, como somos muchos entonces apoyamos un poco para que lo hacemos mas bonito de lo que ya esta porque ayer lo mas complicado fue a Oscar ponerle el papel chino porque ese quería mas absentado en cambio esto digamos que voy a pasar un poquito mas por donde si todavía hay que colocar el papel de chino encima de eso al final que color decidimos? cuidado pero si son de un color lo vamos a echar pero igual ahorita vamos a ver que dicen ahi se van a rentar sus flecos a ver que dicen los compas ahi esto va a estar rápido muchachos bueno ya llevamos ahi 5 minutos y no se ha visto nada de avance pero te imaginaste digamos que si fuera una orca a un ah si nunca ya te digo que 6 horas le invertimos si puedes 6 o 6 yo por 12 horas de trabajo ahi y ahorita apenas han pasado 5 minutos han pasado 5 por 8 ahora son 40 minutos de trabajo ajá hasta ahi y ahora muchachos allá en Estados Unidos asi lo toman los patrones dicen que si tienen 10 trabajadores y pierden 1 minuto ya perdieron 10 minutos y se pararon ahi 5 minutos cada uno no lo muevan y aqui tal vez van a decir teo porque ya ayudo ayer no quiere ayudar no sino que se esta ocupando las digamos que diferentes partes para que no hagamos tanto pulso y después las primas cortan ahi tal vez podrá pegar ahi bueno pues entonces muchachos vamos a a seguir aqui con el video mas adelante amigos seguimos por aca con el proceso del barrilete ya que como ustedes saben pues estamos tratando de decorar un poco mas el barrilete que hemos hecho anteriormente y podemos ver que ahi las primas estan ahi lanzadas ahi para hacer ahi el trabajo ahi esta y cuidado no se va a reventar que tanto para esto que es? para este por eso por eso por eso bueno entonces ya tienen ahi los ultimos detalles para poder darle vuelta y colocar ahi el papel de chino que es lo que queremos hacer el dia de hoy terminado de decorar tenemos que poner resistol aqui en la puntita ahora ya se ve mas bien se ve mas calidad y al darle vuelta yo creo que ya se va a tener ahi la mejor vista si porque ya como que si fuera papel de chino blanco se va a ver si pero si se le va a echar papel de chino encima todavía o ya no? si se le va a echar? asi que falta mucho para hacer claro hay que tener que hacerle recto y eso es mas o menos y yo le deje que trato la manera de hacerlo rápido y si no su culpa es rápido ya ese ya no blanco gracias ahi ya yo creo que hay que cortar ve carlos para que se divide las dos puntitas si no no me va a quedar ese es un laredo en mal donde alla? si alla ve? esta bien pues lo voy a cortar no yo pienso que como es el lado de atras que queda asi? sera? si pero vas a tener que pegar bien no esta pegado pues? asi mira asi ve asi como estas puntitas ah ya 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 esa es la puntita esa es la puntita ajá esa es la puntita no es la gran puntita no es la gran puntita puedes cortar esa pestañita y pegarla yo le voy a poner este aqui ah pero mira asi puedes cortar esta pestañita es mira este este si donde esta la caña para que se pegue asi ve? asi para lavar ajá digamos que la caña ya yo mire no? ahi dale eccole yo iba a querer visitar pegamento ya ahi me das el pegamento aqui Carlos bueno bueno entonces por fin terminaron ahi a colocar lo que es la uy me da miedo lo que es el papel manila entonces ahorita se va a ver como quedo ah si tiene mas vista va? ulala como que fuera blanco osea como que fuera papel chino blanco y si lo dejamos asi? ahi quiero el poquito ahi pasar y que tal si lo dejamos asi? que pasaria? se ve bonito? se mira bonito si ese es lo de mas falto solo ese va? va pero ahora poner otro color ahi a teba para ver como se entiende? ah no echale mejor cindy echale eso va a probar si si se veria bonita ahi con otro color permítame fíjate que casi esta buen todo asi sin mas papel ajaj de veras pero papel blanco con todo si porque si no perderia el perderia ajaj porque la estrella resalta mas con todo lo mismo ajaj por eso lo que nosotros habia nos pensaba es ponerle un solo color a todo un solo color un color asi bastante diluido ajaj un cafe es un negro blanco si diluido un un celestito bien clarito bueno ahi si que vamos a a a dejar ahi en votacion que dicen todos ese no ese no no porque ese no tenga que no tenga la estrella mas tu casi de verdad muchacha esta bueno que se quedara asi pero hay que poner el papel chino blanco digo mas ese color es el que no tiene negro ah si tiene ah si tiene no no a ver que color pero negro o cafezo o blanco blanco seria blanco seria bueno entonces vamos a pensarlo ahi mi gente que color vamos a colocarlo tem sare no ahi od Nap